Hacemos más entrevistas, querida Maritela, ¿no? Así es. Vamos a hablar ahora acerca de la salud en tiempos de COVID y vamos a hablar específicamente de lo que sucede con las personas que fuman, la adicción al cigarrillo. Para ello vamos a consultar con la neumonóloga, la doctora Ariela Tarzik, quien está con nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Maritela, miro, le saludamos. Buen día, mucho gusto. Bueno, ¿qué dificultades puede tener una persona que fuma, que es adicta al cigarrillo, que consume una cierta cantidad de cigarrillos de forma constante en estos momentos cuando la COVID está presente entre nosotros? ¿Es mayor el riesgo para esta persona? Sí, sí, es mayor el riesgo. De por sí, a ver, antes que nada hablemos que no hay un nivel de tolerancia con respecto al cigarrillo. No hay, fumo poco, fumo mucho, fumo. El fumar es un riesgo. La persona que fuma se baja el barbijo, se saca el barbijo para fumar y se lleva la mano a la boca ¿cuántas veces? Claro. ¿Cuántas pitadas hace una persona que fuma un cigarrillo? 10, 15, depende la profundidad de las caladas. Sí. Entonces, si me llevo la mano a la boca 10, 15 veces, imagínense el riesgo, ¿sí? O sea, un riesgo general mayor. Ahora, el fumar además hace que ingresen tóxicos en nuestro organismo que impiden que nuestra inmunidad, que nuestras defensas actúen correctamente. Entonces, aumentamos más el riesgo de tener una infección con más síntomas o más graves, más intensidad. Además, se han estudiado otras causas por las cuales se considera que el fumar genera mayor riesgo de que ingrese el virus a nuestro organismo. Es medio complicado, pero hay una... En los alveolos, que es la unidad más pequeñita del pulmón, hay una puerta de entrada que es una enzima, que se llama ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que es la puerta de entrada, que abre la puerta para que entre el virus más fácilmente en pacientes, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, obesos. Sí. En el tabaquista hay un primo hermano de esta enzima, que bueno, que tiene otro nombre, pero es una enzima que abre la puerta para que entre al pulmón, a través del alveolo, que es la unidad más chiquitita del pulmón, imagínense que son millones, que entra al organismo y hace que penetre más fácil el virus en el organismo. Entonces, por donde lo veamos, el fumar aumenta el riesgo de infección y de infección más grave. Y ahora, Ariela, una persona que supongamos que tiene algún síntoma y además está fumando, el humo que repele cuando hace la exhalación del cigarrillo, ¿también contagia más? Digo, si uno comparte espacio con algún fumador, ¿eso también es más riesgoso? Sí, sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque uno cuando exhala no habla normalmente, exhala de forma bruta. Entonces, genera una aerosolización mucho mayor de lo que expulsa y si está infectado, sin duda, el virus también. Claro. Sumado a que eso queda en el ambiente, aproximadamente, las toxinas del cigarrillo quedan en el ambiente en más de 30 días. Claro. Y quedan además en las cortinas, en las lufombras, en la ropa, en los muebles. Así que sin duda es un riesgo mayor para tener COVID. Doctora, y ahora, hablando de los riesgos, o después de hablar de los riesgos de contagio, una persona que contrae COVID y que es fumadora, ¿cómo atraviesa la enfermedad? ¿Tiene mayores riesgos también a la hora de recuperar su salud? Sí, sin duda tiene más riesgos. Acuérdense que el organismo tiene sus defensas. Si uno fuma, bajan las defensas. Y ya de por sí, si es un fumador de larga data, que tiene sus antecedentes, por ejemplo, de enfermedad crónica, o sea, de un EPOC, enfermedad pulmonar o crónica, se puede exacerbar su enfermedad de base, puede complicarse muchísimo. Así que el paciente que, si a alguien le diagnostican COVID, que se infecta por COVID, le da positivo, por favor, dejen de fumar. Sin duda, es un gran momento para tomar la decisión de dejar de fumar. Ariel, ¿estás recibiendo, me tomo la licencia de tutearte, ¿estás recibiendo muchas consultas con respecto a este tema, aquellos fumadores que dejan y o tienen secuelas después de haber contraído COVID? ¿Cómo es la pregunta? Sí, estás recibiendo muchas consultas precisamente sobre esto. ¿Post-COVID, si tienen secuelas, si le cuesta recuperar los pulmones, la capacidad de respirar? Sí, eso hay que evaluarlo. El paciente que se recupera de COVID tiene que hacer una consulta presencial a un especialista, a un neumonólogo, y evaluar qué secuelas quedaron. Pueden ser variadísimas. Variadísimas, variadísimas. No tenemos una sola forma de llevar esta enfermedad, lamentablemente. Es un abanico de situaciones o de secuelas que puede dejar en el paciente. ¿Qué se evalúa? El paciente cuando llega al consultorio, primero la semiología fundamental, ocultar al paciente, ver si ha quedado algún, algo a la ocultación, si han quedado broncos, sibilancias, si hay un broncoespasmo, que es muy frecuente en el paciente fumador. Doctora... El paciente puede llegar, el que es muy típico, sí. Sí, perdón, doctora, porque esto es importante. Más allá de que hemos relacionado la COVID con el hábito de fumar o la adicción al cigarrillo, es imprescindible decir que también fumar mata y que ustedes aquí en Tucumán están brindando la posibilidad a muchas personas a través de asistencia gratuita en distintos puntos de la provincia para que puedan precisamente dejar de fumar. ¿Nos puede hablar acerca de esto? Sí, por favor. Ahora con la pandemia, nosotros contamos con 18 servicios públicos y gratuitos para dejar de fumar, pero con la pandemia se han cerrado para no poner en mayor riesgo al fumador de exponerse en los consultores. Claro. Entonces, todo se está haciendo ahora por telemedicina, que también es gratuito, que el paciente llama a Salud de Escucha o que es el teléfono es 0800-4444-999 y pide turno con alguno de los especialistas en cesación tabárica. Bien, bien, clarísimo. Y si no, otra forma es descargarla a través del celular, se descarga la app que se llama Tu Salud y cada uno saca su turno a la hora que quiere. Nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes, y tienen la posibilidad de consultar y la terapia es individual, también tenemos terapia grupal, multidisciplinaria, con psicólogos, profesores de educación física, nutricionistas, kinesiólogos. Bien. Así que... Bien. Doctora, gracias. Gracias por el tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, esperamos tenerte en breve por aquí por el estudio. Gracias. Gracias.